Yomar Manzano García, de 44 años, fue asesinado a bala en medio de un hurto ocurrido la noche de ayer miércoles en la finca Santa Isabel de Curumaní. De acuerdo a las autoridades, el hecho ocurrió tras un intercambio de disparos cuando sujetos llegaron al predio a cometer el acto delincuencial donde laboraba la víctima. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Curumaní, Cesar, tras enterarse del asesinato de un trabajador de la finca Santa Isabel, ubicado en la vereda Naranjos, en la zona rural de Curumaní. La víctima identificada como Yomar Manzano, de 44 años, quien recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en el glúteo, según lo manifestado por testigos de los hechos, que cuatro sujetos llegaron a la orilla de la carretera a bordo de un vehículo tipo cama baja. Los delincuentes entraron al predio portando armas de fuego de corto alcance. El dueño del predio usó un revólver que tenía e intentó evitar el robo, pero fue infructuoso. En el intercambio de disparos, perdió la vida el antes mencionado. Los asaltantes lograron hurtar tres celulares, el revólver del dueño del predio y huyeron del sitio. La investigación de este homicidio quedó a cargo de la SIJIM de la policía. La comunidad le exige a las autoridades competentes tomar medidas de seguridad para evitar que estas acciones delictivas se sigan presentando. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques